Bueno Eduardo, se llegó a cabo la presentación del Premio Polo Turístico aquí en la Ciudad de Rodríguez, con la región Centro Sur, bueno, una nueva apuesta aquí en San José. Sí, hay expectativas por parte de la comunidad, indudablemente que los procesos que se han vivido, también con Malabrigo, en el caso de Conchilla, Santa Catalina, eso también ayuda mucho para, de alguna forma era lo que recién estábamos hablando después de la charla y del taller, que frente a las expectativas de formular el proyecto, indudablemente que la complejidad es que no son proyectos individuales, sino que son proyectos asociados, asociativos, donde aparte la personería jurídica y todos los requerimientos que se detallaron, también son importantes, aparte de la buena idea y la buena iniciativa y la actitud proactiva, que bueno, hoy quedó demostrado que hay ganas y hay empuje. Sin duda, además un poco buscando el ingenio, porque por ahí hablábamos recién con Barreiro, dice Rodríguez no tiene un punto turístico como pueden ser otros lugares del departamento, lo que bueno, eso te lleva a buscar raíces, a buscar cosas específicas que puedan funcionar en este ámbito. Sí, la metodología esta es importante porque lo que ayuda con una mirada de desarrollo local, que es como está armado la propuesta, es justamente no a mirar lo que no hay, sino a revalorizar lo existente y desde ahí poder construir. Si cada una de nuestras comunidades, como lo hablábamos con el propio alcalde y algunos otros concejales que han venido y otros compañeros, la mirada siempre de lo que no tenemos es la que habitualmente nos está marcando. Y creo que acá han surgido muchas consultas en base a ese inventario de lo que sí hay y quizás las dificultades están a veces en la puesta en valor, en cómo realmente producir la comercialización de ese producto para transformarlo en turístico. Porque pueden haber otros aspectos y cuando hablamos de turístico, como lo decíamos hoy en el seminario que se está desarrollando en el espacio cultural, que la disertación nuestra de hoy tenía que ver con turismo, patrimonio y ambiente, y nosotros justamente hacíamos hincapié en ese aspecto de mirar al turismo como esa actividad productiva que la propia ley 19.253 lo define y esa es la parte que a veces en este tipo de talleres nos cuesta un poco justamente transformar desde esa idea a que se termine haciendo en algo productivo, que genere oportunidades laborales para la comunidad que en definitiva es lo que todos aspiramos. Es importante que hay interés, que la gente vino, preguntó, consultó y bueno, y tiene ideas. Sí, sí, y ya quedaron otras instancias agendadas porque, aparte, algo interesante que recién también lo hablábamos con integrantes del municipio de Silda Polier, el ejercicio vino también en representantes, por ejemplo, del municipio de Libertad, pero no pensando en Libertad porque la ciudad de Libertad excede los 10.000 habitantes, pero pensando sí en otras localidades que pueden estar dentro del territorio del municipio. Lo importante de hacer el ejercicio es que si no llegamos a las fechas de este año que de alguna manera ese mapa de ruta que nos queda nos permitiría presentarnos para el 2019 o para otro fondo, como bien dijeron las funcionarias, las compañeras del ministerio, hay otros fondos de OPP, de otras agencias de cooperación y demás, que pueden servir adaptándolo a los montos o a los propios objetivos de la propuesta. Así que yo por lo menos percibo que nos vamos todos bastante entusiasmados, sin falsas expectativas, pero motivados. Gracias.